Pequeño Maurice, Maurice Jr., así, Lordcito. El mismísimo Lord, ¿qué estás haciendo? Hola Maurice, no te había visto. Estoy haciendo una lista de nombres. Laura y yo estamos pensando en tener un bebé y quiero estar listo para cuando eso suceda. Muchísimas felicidades mi Lord. Entonces me imagino que ya tienes suficientes ahorros para cuando comience el embarazo. Ay Maurice, no seas menso. Lordcito va a comer lo mismo que Laura durante el embarazo. Y cuando nazca comerá muy poquito. Pero entonces ya tendremos más ahorros. A ver mi Lord, ¿y con qué piensas pagar las consultas y el parto? Luego la cuna, la carriola, el asiento del carro, los juguetes. Y ya mejor ni te digo de las escuelas. Wow, Maurice cálmate, aún falta mucho tiempo para esos gastos. Sí mi Lord, pero precisamente debes aprovechar ese tiempo para formar los ahorros que van a permitirles a ti y a Laura darle la mejor vida posible al pequeño Lordcito. Acuérdate, tener claras sus metas financieras va a permitirles disfrutar más su vida y su dinero. Yo te recomendaría que empiecen de una vez a hacer el presupuesto para los gastos de su hijo. Hmm, creo que tienes razón. Pero Maurice, no tengo ni idea de qué cosas se tienen que comprar para tener un bebé. Por favor, ayúdame. Claro mi Lord, para eso estamos. A ver, primero lo primero, los gastos del parto. Durante el embarazo vas a tener que llevar a Laura a consultas mensuales con su ginecólogo para ver los ultrasonidos y evitar cualquier complicación. Entonces, unos 800 pesos por consulta, por 9 meses, 7200. Ahora, si tienen un parto natural, la renta del hospital más los honorarios de los médicos le saldrían unos 30 mil pesos. Y si es cesárea, te sale un poquito más caro. Agrégale unos 10 mil pesos de cualquier medicina o complicación que lleguen a tener durante el embarazo. En total, tanto los preparativos como el parto nos da 47 mil 200 pesos. Ojo, solamente estamos hablando de la parte médica del embarazo. A eso habría que agregarle la ropa para el embarazo y los extras que pudieran surgir, como clases de ejercicio especiales para mujeres embarazadas. Wow, Maurice, espero que Laura se conforme con videos de aerobics. Y espérate mi Lord, apenas vamos empezando. Vienen los gastos de los primeros dos años. ¿Qué va a pasar cuando haya nacido su bebé? Van a necesitar una cuna y andan alrededor de los 4 mil pesos. También van a tener que comprar una carriola, que están en unos 3 mil pesos. También una bañera, otros mil pesos. También un asiento para el carro, son otros mil 500 pesos. Y una pañalera, 800 pesos. Nada más con estos muebles llevamos 10 mil 300 pesos. Ahora súmale los pañales. Un bebé requiere en promedio 6 pañales al día por 2 años. Esto es 4 mil 380 pañales. Si compras pañales desechables, esto te saldría como en unos 30 mil 500 pesos por los 2 años. Si compras pañales ecológicos, te saldría más barato. Con 40 tendrías por 2 años. Son reutilizables y los podrías lavar cada semana. Te ahorrarías muy buena lana. Pero bueno, supongamos que compras de los desechables. A esto súmale también la ropa del bebé, los biberones, los juguetes. Digamos unos 20 mil pesos. Más una consulta del pediatra cada mes durante el primer año, son otros 9 mil 600 pesos. En total, los muebles más los pañales desechables más los extras y las consultas con el pediatra, nos da 70 mil 400 pesos para los gastos de los primeros 2 años. Considera también que si van a requerir una guardería, el precio va a aumentar aún más. Maurice, para. Es demasiado. No hombre, mi lor. Vienen los gastos de educación. Ahora, vamos a ver qué pasa a los 3 años cuando su hijo entra al kinder. Las colegiaturas andan más o menos en 25 mil pesos al año. Y pueden llegar hasta los 60 mil o más. Vamos a promediarlo en 40 mil pesos por año. Ya incluyendo los gastos de los festivales y las fiestas del colegio. Por 3 años, son 120 mil pesos. Solo por el kinder. Ahora, si sumamos las cuotas de los 6 años de la primaria, son otros 600 mil pesos. Sumemos unos 330 mil pesos por la secundaria. Más unos 420 mil pesos por la prepa. Si aparte pensaras en pagarle el 100% de su carrera universitaria, suma otros 760 mil pesos. En total, los gastos de educación, desde el kinder hasta la universidad, son 2 millones 230 mil pesos. Maurice, mejor te lo traigo a ti, para que le enseñes todo. Mi lord, recuerda que la educación es la mejor inversión que puedes hacer para tus hijos. Al final, valdrá la pena. Aparte, acuérdate que puedes deducir algunos de estos montos de tus impuestos. O puedes optar por la educación pública. Incluso podrías pedir becas en alguno de los colegios privados. Y siento decirte, mi lord, que aún hay que agregar gastos de regalos de cumpleaños, navidad, salidas al cine, salidas de vacaciones, consultas médicas, más despensa y muchos otros gastos. Pero a grandes rasgos, si consideramos los gastos del parto, los gastos de los primeros 2 años y los gastos en educación privada hasta la universidad, un hijo te cuesta alrededor de 2 millones 347 mil pesos. Maurice, muchísimas gracias. Me has dado mucha luz de cuánto dinero necesito para tener un hijo. Servirá como motivación para disciplinarme y empezar a ahorrar. Sí, mi lord, la decisión de tener un hijo no debe tomarse a la ligera. Hay que hacer muy bien el presupuesto para que tú y tu pareja se establezcan metas financieras que les permitan tener un hijo y darle la mejor vida posible. Además, hay que tomar en cuenta los costos de oportunidad que representa un hijo, como el sueldo que dejaría de ganar uno de los dos si alguno decide dejar su trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo. Y más importante que el dinero, mi lord, es el tiempo que le dedicas a tu hijo para educarlo, jugar con él y hacerlo crecer en una buena persona. La inversión de tiempo para criar a un hijo es realmente la más importante de todas. Así que ya saben, antes de tomar una decisión, evalúe si tienen los ahorros y el tiempo disponible para tener a su hijo. Les deseo muchísimo éxito. Bueno, Laura. Mi amor, qué bueno que me llamas. Creo que tendremos que ahorrar un poco para tener un hijo. No tienes idea de cuánto cuesta. ¿Qué? ¿Cómo que vamos a tener gemelos?